Vamos a cambiar de información, señora, señor, y vamos a hablar del actuar bastante violento, irracional, incomprensible de un hijo hacia su mamá. Ocurrió una encarnación. Este es el cuchillo de carnicero que tenía el menor de tan solo 13 años en su poder. La misma descontrolada llegó hasta un local comercial acá del barrio Cheipe, buscando a su madre, quien por temor justamente a lo que podía pasar, ingresó a este comercio para refugiarse. La policía intervino inmediatamente y así como se puede observar en las imágenes, tras calmar un poco las cosas, lograron la detención de esta menor. La información primeramente del propietario de un local comercial que una persona de género femenino quería ingresar con arma blanca en su local comercial. Y rápidamente acudimos a este lugar. Primeramente pudimos controlar la situación con la excelente intervención de los personales. Primeramente controlarlo y la incautación del arma blanca que tenía la menor en su poder. ¿Qué ocurre era la intención de esta menor según lo que ustedes pudieron averiguar? Posteriormente ya pudimos dialogar con la madre, quien se encontraba del interior del local comercial, que supuestamente tuvieron un conflicto familiar en su domicilio y la misma se refugió en ese local comercial para no ser agredida por su hija. No sé, según se notaba, estaba fuera totalmente fuera de sila menor y la intención era de agredirle físicamente a su madre. O sea, tenían la arma para entrar y ahí, quién sabe, qué es lo que iba a pasar. Efectivamente, y gracias a los intervinientes se pudo controlar la situación. Posteriormente se dio participación a la fiscal de turno y a personal de la comisaría de mujeres quienes trasladaron a la menor hasta el hospital regional para su diagnóstico médico correspondiente. La menor suele ser bastante agresiva, según lo que mencionó la madre, a los propios intervinientes quienes pusieron a disposición del Ministerio Público a la misma luego de esta intervención, que generó bastante susto en los pobladores de este barrio que visualizaron el comportamiento de esta mujer.